La contingencia por COVID-19 genera desafíos importantes para la primera infancia. A decir de los expertos, es el desarrollo o etapa de crecimiento de los niños uno de ellos. El problema del confinamiento es que los niños están dejando de desarrollar estas habilidades o están dejando de practicarlas porque las desarrollan en casa de manera diferente, pero las desarrollan en casa con su sociedad familiar. Aseguran que no socializar con otros niños de su edad altera de manera significativa su desarrollo social, emocional y el lenguaje en menores. Pues la habilidad de escuchar, la habilidad de la empatía, el aprender a respetar sus turnos, el aprender a respetar a niños que son diferentes a él, el aprender a compartir, etc. Y aunque esto ya lo habían aprendido, lo practican cada vez que se encuentran con más niños. Y aunque los niños aprenden habilidades sociales a través de la familia, es indispensable ponerlos en práctica en un círculo social. A los pequeños les hace falta socializar, interactuar para su crecimiento y desarrollo. No existiendo ello, pues van a tener ciertas situaciones a futuro para desarrollarse. Los que saben, sugieren apoyar y convivir con los niños. ¿Qué podemos hacer? Bueno, necesitamos como familia apoyarnos para que sigan practicando todas estas habilidades. Sobre todo las habilidades que implican valores, como por ejemplo, respetar, el tolerar, el comprender al otro, el ser empático. Con imágenes de Jorge Soto, Deban y Granados, Azteca Noticias.